Muy bien, grabación en proceso. Shabbat shalom a todos los que están aquí, a los que nos van a ver en diferido. Vamos a continuar hoy como cada 15 días, y lo digo porque yo sé que también hay personas nuevas y a veces todavía no terminan de ubicarse un poco, pero ya saben, cada 15 días estamos estudiando las mitzvot y alternadamente cada 15 días estudiamos la carta de los efesios. Entonces, esto en inicio de Shabbat, claro decirlo, los viernes por la noche. Y en Shabbat, sí, de momento seguimos fijos con el Sefer Tejilim. Ok, lo habíamos dejado en la mitzvah 86 que hablaba de los anillos o las anillas del arca. Habíamos comentado que hay mensajes todavía por codificar o por decodificar, sería más bien. De pronto hay muchas cosas que podemos aprender. Quiero que siempre tengamos presente, siempre, ojo, que la Torah tiene una multiplicidad de facetas, de entendimiento, pero la lógica que debe existir siempre es que la una no se debe contradecir con la otra, o anular a la otra. Y la base, en este caso, es la literalidad, por ejemplo. Entonces, no se puede romper esa, digamos, esa secuenciación. Ya las aplicaciones, por ahí alguien me escribió y me dio su entendimiento sobre las barras y tal. Bueno, tiene una aplicación, tiene una validez. Pero bueno, pueden haber muchas otras también. En este momento, a mí, personalmente, todavía no hay algo que me haga ese clic, que a mí, en particular, de pronto, cada uno tiene algo que le hace un clic. Entonces, hay muchas explicaciones que se pueden dar. Y en este momento dice, recordemos la mitzvah 86, que las anillas del arca estarán, en ellas estarán metidas las barras y no se apartarán de él. Hay algo muy curioso aquí con el verbo apartarse, porque ahora en la mitzvah 87 que vamos a estudiar, dice una idea muy similar. Está hablando, como lo decía en la clase pasada, de que el hombre no se puede permitir, por ejemplo, estar manipulando o extrayendo cosas. Ahí hay algo, porque me hace recordar, por ejemplo, ahora mismo, lo que está escrito en el libro de Eclesiastes, que lo que está unido no se puede romper y lo que está separado no se puede unir. Y lo que nos está mostrando esta mitzvah anterior, con esta que vamos a estudiar hoy, es que a pesar de que a nuestro juicio pareciera que están sueltas, estas partes en realidad no lo están. Y por lo tanto, no tenemos derecho nosotros a sustraer de allí. No podemos romper, bajo nuestra percepción, lo que la Torah ha unido, por ejemplo. Esto es muy importante. Entonces, la mitzvah 87, para empezar, dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no romper, de no separar, el hoshen, que es el pectoral de encima del efot. El efot, recordemos que es esta especie de peto. No sé, a veces es difícil hablar en diferentes, para diferentes países o culturas, por eso me voy a dibujar un poco mejor para que todos estemos entendiendo lo mismo. Hasta donde hoy se entiende, el efot es una especie de delantal, de peto, de, bueno, esto que vemos aquí. Algunos le llamarán túnica, otros le llamarán de otra manera. Bueno, es una especie de overol que se colocaba encima de la otra prenda, que es en sí una túnica. Aquí la estoy colocando con otro color, para que entendamos que era algo que se llevaba por encima. Eso quiero que lo entendamos. Cada quien, repito, le podrá llamar en su país, en su cultura, de pronto, de una manera. Como alguna vez he insinuado en una de mis clases, a veces se necesitaría tener una traducción por país, porque cada persona entiende las cosas de una manera muy distinta, y a veces no es ni siquiera culpa de la traducción, sino lo que entiende la gente cuando lee. Eso hay que decirlo, ¿no? Entonces resulta que el pectoral, por ejemplo, para aprovechar el dibujo que estamos haciendo, el pectoral ya sabemos que estaba aquí. Era un cuadrado, se ve que era doble, tenía como una doble hechura, y debía estar sujeto por unos cordones, unos hilos que vamos a leer ahora, de esta manera. Igual podemos buscar ahora rápidamente en internet, por ejemplo, algunas imágenes sobre las vestiduras sacerdotales, si me permiten, para verlas a color y todo. Ya que estamos aquí en la red, podemos buscar imágenes. Sobre todo yo busco en hebreo, pues para ir un poco más a cosas un poco más precisas, ¿no? Vamos a ver, Big Day Kodesh, un segundito por aquí, vamos a ponerle la BAP, para que no me salgan estas ropas japonesas por allí. A ver, aquí está. Vamos a ver, por ejemplo, podemos utilizar tal vez esta imagen de referencia. Esta es de las cientos y miles que pueden de haber, por ejemplo, aquí tenemos este otro modelo que tal vez se hace más tradicional. Bueno, es una forma de verlo. Aquí tenemos el pectoral, por ejemplo, y aquí tenemos unas cadenetas y un hilo azul. Vamos a ver si lo podemos abrir un poco más grande, si es posible. Y nos detenemos aquí un segundo a estudiar, ¿no? Aquí tenemos la Big Day Kodesh, una, aquí le ponen las ropas o los trajes destacados. La palabra Beget, como hace poco lo expliqué en la mitzvah del Tzitzit, el Beget es una ropa especial, no es una ropa cotidiana o una ropa para estar haciendo oficios o trabajos. Es una ropa, como diríamos, de gala, una ropa de salir especial, ¿no? Entonces aquí tenemos los hilos en la parte inferior que deben estar sujetos a este ephod, que aquí tiene, bueno, una especie de delantal, repito, un peto, y arriba tenía unas cadenetas que iban unidas a las piedras que se encontraban allí en los hombros. ¿Vale? Muy bien. Quería que lo viéramos muy, muy gráficamente. Entonces, ¿qué nos dice este mandamiento? Al igual que lo hemos visto con las barras, pareciera que esto es movible, porque tiene unos hilos y se pueden soltar, tiene una cadenita y se puede abrir. Pues resulta que el mandamiento dice en Éxodo 28, 28, lo siguiente. Dice, Entonces, van a atar o a conectar, es un verbo bastante exótico, van a atar el pectoral desde sus anillos hacia los anillos del ephod, con un petil, un petil tegelet. Esta palabra, petil tegelet, lo traducirán como hilo de color azul. Esto sale en la mitzvá del tzitzit, así que quienes hayan leído el artículo ya estarán con un poco el tema fresco. Pero recordemos que el petil tegelet es un hilo de color azul. En el documento también he expuesto las diferentes matices o lo que se considera tegelets. Hay unas tonalidades más claras, unas un poco más oscuras. Pero curiosamente este mismo hilo distintivo de color azul está presente tanto en el tzitzit como en este caso sirve de conector entre el pectoral y el ephod. O sea, que esta es una pieza que no se puede separar. Dice, para que esté sobre el heshev haefod. Heshev, bueno, en teoría se supone que es la parte frontal del ephod. De lo yizaha hoshen meal haefod. Y no deberá ser movido, movido, separado, el pectoral de encima del ephod. ¿Por qué lo dice? No lo sabemos con precisión. Aquí, repito, cabe multiplicidad de explicaciones. ¿Qué podemos nosotros ilmanar? Por eso es bueno estudiar la Torah. Porque nosotros no podemos andar por la vida pensando que ya todo está explicado. Y que ya no es necesario estudiar la Torah como algunos dicen, el Pentateuco. Y estos detalles nos ponen a pensar muchísimo. Lo que pasa es que uno a veces no le da mucha atención porque uno va haciendo prioridades. Hay temas que te interesan más que otros. Ahora mismo no te llama la atención, pero mañana sí. Y así sucesivamente. A mí, por ejemplo, sinceramente, después de 21 años de estar estudiando Torah, ahora es que le estoy prestando yo atención a estos detalles más pequeños. Sinceramente, bueno, me interesaron muchos otros. Ustedes mismos lo han visto, por ejemplo, que cuando hay en los vídeos de las Parashot o las Afterwatch, uno por el tiempo reducido que tiene para un vídeo, porque no me gustan hacer vídeos larguísimos, creo que no es pedagógico ni es provechoso, pues uno seleccionaba un tema, ¿no? Pero dejaba un montón de cosas de la Torah sin explicar, sin desarrollar. Y de hecho, ahora que estudio con mi esposa, y vamos verso a verso, nos tomamos el tiempo, y vamos, nos tomamos un tiempo y hay cosas que todavía quedan en el tintero, como dicen aquí. Entonces, en este caso, ahora me están llamando la atención estos detalles. Y me pregunto, bueno, ¿por qué no se debía mover el pectoral de encima del efot? El pectoral contenía las piedras que representaban las doce tribus, pero el efot, ¿qué? El efot es una prenda que, repito, a mí, en mi mente, de momento no se conecta con nada. Y no porque no tenga importancia, por si acaso, sino que, claro, te da vuelta un poco la cabeza, buscas la palabra y dices, bueno, efot, ¿dónde aparece la palabra efot? ¿Qué representará el efot? Por ejemplo, si uno busca aquí, en la concordancia electrónica de la Torah, uno pone la palabra efot, por ejemplo, y a ver qué sale. Y, bueno, generalmente empieza a aparecer, es aquí en el libro de Éxodo, toda la vestimenta sacerdotal. Luego aparece, por ejemplo, el efot como parte de las vestimentas, inclusive, de un siervo del paganismo, en Jueces 18, 14, perdón. Y vemos que son relativamente pocos los textos. Aparece en el libro de Jueces, luego aparece en Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Shomuel era colaborador, dice, con lo que era el rostro de Hashem. Entiéndase lo que eran las expresiones de Hashem. La menorá, el altar de oro, el altar de sacrificio. Eso es lo que se llama el rostro de Hashem. Acuérdese que la palabra panim en hebreo es lo que es visible, no es la cara literal. Entonces, en Primero de Samuel, capítulo 2, 18, leemos, Shomuel era colaborador con o a Penei Hashem. Las cosas visibles de Hashem. Era un na'ar, era un siervo, más que un muchacho. La palabra na'ar, a pesar de que tiene la connotación de muchacho o de un joven, adolescente, tiene muchísimas más veces la connotación de siervo, de alguien que está cooperando. Y dice que estaba Hagur efot bad. Estaba ceñido con un efot de tela, bad. De tela que implícitamente es lino. Es lo obvio, o era lino o era algodón. Ya saben que no se pueden combinar estas fibras. Entonces, no hay, repito, un texto. Perdón, hay un micrófono que se abre. Por favor, mucho cuidado con los micrófonos. ¿Ok? Y sobre todo que aquí me hace mucho ruido en el audífono. Entonces, vemos que en todos los textos, de ahí seguimos leyendo en Samuel, siempre se está refiriendo el efot a una vestimenta que se utilizaba para servir. Siempre sigue apareciendo. Y en nuestra tercera página de búsqueda, por ejemplo, terminamos viendo en Oseas capítulo 3-4. Y una vez más vuelve a aparecer la mención del efot en un contexto pagano. Y el último de estos textos es primero de Crónicas 15-27. Donde dice que David estaba vestido, básicamente, con un manto de lino fino. Y todos los levitas que estaban cargando el arca y los cantores. Estaba Genaniá, el jefe de las cargas, los poetas, los cantantes. Y sobre David había un efot de tela. De bad. Efot bad. Bueno, hasta ahí. ¿Qué podemos nosotros decir? Que es una indumentaria básica de los que se acercaban al templo. Los que se acercaban, digamos, a servir a Hashem, etc. Pero bueno, no podemos ahora de ahí, tal vez en estos momentos, inferir otra cosa. Porque, a ver, supongamos, ¿no? Nos podemos pensar, el efot está presente en todos los que se acercaban. Aunque no era el sumo sacerdote, por ejemplo. El caso de Samuel, el caso de David. Y sin embargo, en este caso, el efot está como parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Pero con la particularidad de que el hoshem, el pectoral, no se debe mover de ahí. O sea, que es como una distinción especial que Hashem mismo le hace. Y hasta ahí llega. No podemos de pronto ahora inferir otra cosa. ¿Cuál es la enseñanza básica que rescatamos? Que al igual que las barras no se podían sacar del arca por muy movibles que parecieran. Aquí hay cosas que parecen movibles, pero no nos podemos permitir desconectarlas. Si esto lo trasladamos, las doce tribus, por ejemplo, tenían que estar pegadas a Hashem. Que en últimas, por ejemplo, es el gran representado aquí a través del sumo sacerdote. Es como decir, poéticamente, te llevo siempre en mi corazón, por ejemplo. Claro, Hashem llevaba a Israel en el pecho, simbólicamente hablando. Y no hay manera de arrancar ese pecho de allí. Este pectoral. No hay manera de arrancar las doce tribus del pecho de Hashem, por ejemplo. Y esto ya lo podemos nosotros trasladar al hecho de que por esta misma razón, por esta misma lógica, no es posible separar a Israel del plan divino. No es posible separar todo lo que representa a Israel. Que de hecho, muchas de estas cosas en el libro Apocalipsis, en el estudio, veía como, por ejemplo, o mostraba como el trono de Hashem son las doce tribus. Si sacas una de las tribus, estás como partiéndole una de las patas a la silla, ¿no? Estoy hablando simbólicamente del trono de Hashem. Entonces, no se debe mover lo que parece movible. Ahora, si eso lo llevamos al sacerdocio, por ejemplo, en nuestras casas y tal, nosotros no somos sumos sacerdotes. Somos sacerdotes y Joshua. Pero ya por analogía podemos nosotros entonces saber que por muy flexible que llegue a ser algo, por algo que parece que se puede manipular, está prohibido manipularlo. No se puede, repito, romper lo que está unido y no se puede unir lo que está roto. O separado, para que no suene tan dramático, ¿no? El verbo romper suena muy a veces dramático. No se puede unir lo que está desunido o simplemente lo que no está pegado. Y eso tiene un montón de aplicaciones. Entonces, básicamente, aquí complementa que tiene que estar unido a él. Muy importante, insisto, no se puede separar lo que está unido. ¿Se podría entender como una especie de profanar? O sea, sí, parecido, es una, es una lejana. Lo que pasa es que profanar hemos hablado más que todo que es la, dentro de la ruptura de una unidad, una perforación, pero sí, sí, sí que cabe un poco la analogía. Esto podría ser, por ejemplo, que separar Israel de los planes de Dios, o de lo que es el cuerpo de Dios, por ejemplo, sería profanar su cuerpo. Y esto, por ejemplo, mira que vamos hablando y nos van saliendo cosas, ¿no? Fíjense que el apóstol Pablo habló de esto en la carta a los corintios y en la carta a los romanos. La carta a los romanos, muchos creyentes gentiles, de origen gentil, pensaban que Dios había desechado a su pueblo. Y ya prácticamente estaban como separándose de la comunión con sus hermanos judíos. Y en corintios, por ejemplo, los que tenían dinero o los que tenían ciertas comodidades, por decirlo así, parece que estaban desconociendo a sus hermanos pobres, sobre todo cuando se iban a reunir a comer pesaj. Entonces no los esperaban, se comían, se bebían, se embriagaban, y algunos se quedaban sin comer. Y que dice ahí, habla mucho de no discernir el cuerpo de Mashiach. ¿Cómo no se disierne el cuerpo de Mashiach? Dejando de reconocer al otro como miembro del pueblo. Dejando de reconocer al otro, decir, oye, que este es creyente también. Y al mismo tiempo, se puede entender también como no darte cuenta que eso que estás celebrando allí es representación del sacrificio de Mashiach. Así que se dan cuenta que podemos ir dándole muchas vueltas, como si fuera un cubo de Rubik, y podemos ir acomodando muchas cosas, guardando pues el principio fundamental de que no se puede separar lo uno del otro, o en general no se puede separar lo que está unido. Muy importante, ¿no? Bien, la mitzvá 88 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos, milico apime ilco engadol. Esto es curioso, hace poco también lo mencioné. Dice que no se puede romper, aquí se llama la boca, bueno, la boca del manto del sumo sacerdote. ¿A qué se refiere? Volvamos aquí a nuestro tablero un momento. Resulta que dentro de todas estas vestimentas hay una discusión inclusive pendiente en cuanto a la concepción, porque la palabra meil en hebreo es una capa, y bueno, varios han entendido que es una capa que aquí tenía un hueco, y el sumo sacerdote metía la cabeza por allí, y la capa quedaba colgando atrás. Pero, si ustedes se fijan, por ejemplo, en estos dibujos que les compartí, no tiene aspecto de capa, el sumo sacerdote, vamos a ver, aquí lo tenemos, no tiene aspecto de capa, y sin embargo lo ven que está como por debajo del efot. Esto que es azul, esto es lo que se llama el meil, y es donde iban colgadas las campanillas con las granadas. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí hay un cuello, hay un cuello que se tenía que reforzar por un tejido a mano, ¿de acuerdo? De tal manera que no se rasgara. Entonces, como quiera que sea, se ha llevado así, o se ha llevado como una capa, me voy a permitir dibujarlo, supongamos que aquí fuera una capa azul, a ver, que cae hacia atrás, por ejemplo, supongamos que fuera así, hay alguno que otro dibujo que a veces lo muestran, esa abertura, esa boca, no se puede romper. Una vez más, entonces, yo creo que el Señor hoy a todos nos está hablando, cuidado con romper, cuidado con desunir, cuidado con mover. Mira qué curioso, ¿eh? No sé, que Dios nos hable, que nos siga mostrando que esta palabra redargulla, porque creo que no es casualidad. Las mitzvot van saliendo, y en este día, creo que Dios está hablando claramente. No trates de desunir, no trates de romper, no trates de mover, cuidado con rasgar, cuidado con tirar de, cuidado con profanar. Mira todas las ideas que están circulando ahora mismo a través de este estudio. Y he orado, pues siempre, siempre oro, siempre tengo presente de que la palabra que estudiemos sea, cumpla lo que está diseñado, ¿no? Edificar, exhortar, consolar. Entonces vamos a ir a la fuente de esta mitzvah que se encuentra en Éxodo 28, 32, ahí mismo, dice, vamos a leer desde el 31. Y se hará el manto del efot que es kilil tegelet, o sea, completamente de azul celeste, de tegelet, kilil tegelet. La palabra kilil está en constructos kalil, se utiliza cuando todo es consumado, cuando todo está completo. Se acuerdarán de pronto en uno de los salmos que usé la palabra kalil para referirse como poéticamente a lo la. Y es la palabra que también utilizó Mashiach, probablemente cuando dijo todo está consumado, pues, kalilu. Entonces, el manto es kilil tegelet. Y dice 32, ve allá, firoshó, betojo, estará la boca de su cabeza. Aquí es donde yo me guío a pensar que es una capa, más no, digamos, una cosa que lleva por encima. Pero bueno, es relevante, lo podemos entender de muchas maneras. Pues está diciendo la boca de su cabeza, dice literalmente, la cabeza del manto. Claro, cuando pienso en cabeza, pienso en lo que está arriba, pero si es un manto que se coloca entero, entonces ya no es necesariamente que está arriba. Son cuestiones de imaginación. Dice que debe estar dentro de él y dice Zafá. Zafá, fíjense ustedes, la palabra Zafá, si uno la busca en cualquier leccionario, significa idioma, lenguaje. Pero parece ser que aquí la palabra Zafá tiene el sentido de labio, que en hebreo se dice Zafat, Zafat, solo que aquí aparece escrita con letra E, pero si no se entiende así, luego no se entendería. Aquí vamos a asumir que significa borde. Zafá yie lefiv, como si dijera labio habrá para su boca. Labio habrá para su boca. Estoy traduciendo muy literalmente. O sea que el borde de esta abertura, dice que tiene que ser alrededor obra de tejedor, más seoreg, que fitahra. La palabra tahra se refiere a esto que es como las, bueno, no sé mucho de tejer esto de punto de cruz, o algo por el estilo, que es un bordado bastante apretado. Sabes que sea muy, muy apretadito. No sé cómo se llamará, pero así se llama tahra. Sea como obra de calado, pero muy apretado. Dice, tendrá una boca de tahra para que no sea roto. Lo y carrea. Para que no se tire de él. Qué curioso, ¿no? Esto tenemos que recordar que el sumo sacerdote, tenía prohibido determinantemente rasgar sus vestidos, por ejemplo. Y hace poco, precisamente leyendo un pasaje del evangelio, cuando el sumo sacerdote dice que rasgó sus vestiduras, cuando Mashiach dio testimonio que él era el bar en ash, claro, uno se queda pensando, ¿qué pasó allí? Es que no podía rasgar sus vestidos el sumo sacerdote. Eso está demostrando, entre tal vez muchas cosas, que era un experto, era un hediot. ¿Vale? Era un hediot porque no sabía, tal vez, que eso no se podía hacer. Eso era muy común, porque los sumos sacerdotes de esa época no eran ni siquiera hijos de Aarón. Y no se enteraba mucho de que iban los mandamientos. Es claro, por querer mostrar una imagen de mucha indignación, no se dio cuenta que estaba violando un mandamiento, y que él era el que tenía que morir, porque, vamos, precisamente estaba profanando la santidad. Mira qué fuerte, ¿no? Entonces, Dios está asegurando, si le prestamos muchísima atención, insisto, que las cosas no se rompan, que no se tire, ni por descuido, porque ha dado una instrucción muy precisa, que no se vaya a tirar por tener una abertura, que con el desgaste, que lo que sea, se vaya rompiendo, y se vaya luyendo, como dicen, ¿verdad? Hasta que se rompa. No. Tiene que estar completo. Que no se rompa, que no cause división, ni profanación. Entonces, efectivamente, ahí tenemos la base en este mandamiento. Ahora, ¿qué proyección tiene eso? Yo, hace varios meses atrás, me preguntaba, me vino así a la mente, ¿no? De repente, ¿qué significa una capa? ¿Sabes qué significa una capa? ¿Por qué hay capas? Que, me pregunto, ¿no? Porque todos los atuendos que uno usa a veces, tienen un origen, tienen tal vez una simbología, algo hay de las cosas, siempre. La Torah no nos dice mucho que hay de los mantos. O las capas. ¿Qué hay de eso? ¿Qué significa? De lo poco que he podido, o terminado de leer de momento, bueno, cualquiera le parecerá algo muy sencillo y obvio, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta confirmarlo. Y las capas representan reinado. Reinado. O sea, la idea de ser un rey. Y es muy curioso, porque el sumo sacerdote, efectivamente, está representando a Hashem, y Hashem, además de ser, Kohen, de ser libre, además de ser un mediador que representa al pueblo, también es rey. Y fíjense que en ese momento histórico, no había rey en Israel, pero ¿quién se suponía que hacía las funciones de rey? El sumo sacerdote. Hay una leyenda que compartí hace mucho tiempo, y hace poco la recordé, que por ejemplo, dice que Alejandro Magno, cuando conquistó la tierra de Yehudá, se fue a acercar al templo, porque los samaritanos le habían echado, le habían hecho mala fama al pueblo judío, de que era uno revoltoso y todo, que no merecía que tuviera compasión de ellos. Pero cuando Alejandro Magno se acercó al templo, dice que el sumo sacerdote de ese momento, que era Shimon Hatzadik, salió con todas sus vestimentas, salió con su capa, evidentemente, o su manto, como haya sido, y dice que Alejandro Magno se le arrodilló, y dijo que a él era el que había visto en sueños, que le haría una reverencia y todo lo demás, y por esa razón perdonó al pueblo judío para que no pagara impuestos, y de ahí que se hizo muy popular en esa época del segundo templo, que muchos se llamaran Alexander, para aquellos que le sigue produciendo alergia a lo griego, pues mira, el sumo sacerdote en retribución, en agradecimiento, le dijo que por lo menos todos los niños que nacieran en esa generación, iban a incentivar que se llamaran Alexander. Era de tú, ¿no? Pero hoy en día la gente se cree muy hebraica. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, volvamos al tema. Habrá un borde muy bien tejido para que no sea roto. Cuidado. Sigamos. Mitzvah 89. Es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no acercar. O sea, cuando digo acercar, es el verbo que en hebreo se utiliza para ofrecer. Es muy curioso, en hebreo no se dice ofrecer sacrificios. En hebreo se dice acercar sacrificios. ¿Por qué acercar? Porque nosotros tenemos que tener la psicología bíblica clara de que el korban, como alguna vez lo expliqué, es el mecanismo por el medio del cual hay acercamiento entre Hashem y el hombre. Entonces no se hace ofrecer porque el hombre no ofrece nada. ¿Sabes? Traducir ofrecer es un poco hasta atrevido, en cierto modo. ¿Qué va a ofrecer el hombre que no haya recibido? ¿Sabes? Aquí te ofrezco, ¿no? Siempre se usa el verbo acercar. Le jacrif. Entonces está diciendo, también muy importante, sigue en la mismo tenor, hay la advertencia de que no acerquemos ningún korban afuera. Bajuts. ¿Qué nos está diciendo esto? De que a pesar de que el animal está separado del altar, evidentemente están separados por el espacio, el animal está en un lado, el altar está en otro lado, el animal se mueve, el altar no. Aún así, ese animal que es consagrado a korban, ese animal no se puede mover de ese altar. Mira qué interesante, sigue en la misma lógica. ¿Qué dice entonces la fuente de este mandamiento de Deuteronomio 12.13? Vamos a buscarlo. De Barim, Deuteronomio 12.13, dice lo siguiente. Leamos, a ver, vamos a ir directo para no leer todo esto. Dice, el 13, aquí lo tenemos, a ver, dice, y llamarle ja, guárdate de ti, a pesar de ti, lo que te venga a la mente, pentaaleolotei ja, para que no subas. Este es otro verbo que se utiliza muchísimo. Aquí seguro lo han traducido ofrecer, pero en hebreo dice, taale, hacer subir. Pentaleolotei ja, para que no hagas subir tus olots, olots, que son, recuerden, los sacrificios que representan la reconciliación. Beholmakom, en todo lugar o en cualquier lugar. Dice, pentaleolotei ja, beholmakom, asher tirai, en cualquier lugar que tú veas. Mira, cuídate de que no hagas subir tus olots en cualquier lugar que tú veas. Y hoy, recordaba eso en la oración ahora que recibí a Shabbat con mi esposa. El evangelio dice, por ejemplo, que en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre Yehoshua HaMashiach. Él es el olá perfecta y él es el lugar a través del cual nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Quiero que lo imaginemos, ¿no? Porque lo expliqué la semana pasada, la última vez, que él es el altar, por ejemplo. ¿Sabes? Profanar el altar, cuidado. Pues hoy estamos hablando de algo muy parecido, pero tal vez más aterrizado. Cuidado con separar las cosas. Entonces dice, guárdate de ti, guárdate a pesar de ti, a pesar de que tú estés viendo que hay otro lugar, a pesar de que en cualquier lugar se puede, pues no. No se puede en cualquier lugar, no se puede en los lugares que tú veas. Ojo que lo dice Asher Tireh, que tú veas. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando estudiamos el himno 90, el 91 creo que fue, perdón, hablaba y ahora me viene a la memoria, no sé por qué, ¿no? Pero me vino a memoria esto de que a veces suelen hacer algunos de romper la unidad del evangelio. Entonces, lo que conocemos de Mashiach, su naturaleza, su jod, no sé si se acordarán la palabra jod, jod es lo que hemos dicho que es las virtudes, algo que caracteriza a alguien. Todo el jod de Mashiach, todo su carácter, sus atributos, su poder, su naturaleza, su obra, todo está contenido en el evangelio. Si tú arrancas una hoja de allí, si borras un pasaje, estás cercenando el carácter y la figura de Mashiach. Entonces, dice, cuídate, a pesar de ti, de que no estés haciendo subir tus olots en cualquier lugar que tú veas. No todo lo que hoy parece mesiánico, raíces hebreas, Torah, judaísmo, es apto. ¿Por qué? Porque siempre el filtro tiene que ser en qué concepción tienen a Mashiach, en qué grado lo tienen o qué hacen con Mashiach. Porque es que se le suele muchas veces reducir a un simple maestro, equipararse con un rabino, se le lleva a tal extremo, por ejemplo, de que parece uno más de esa época y mucho peor los que ya lo degradan a un humano. Eso ya, vamos, es supremamente terrible. ¿Cómo vas a ofrecer un sacrificio de reconciliación por medio de un humano? Por ejemplo, ya hemos dicho que el altar y todas las partes que había en el tabernáculo y luego en el templo eran, ¿qué? Panim de Hashem, como lo leíamos ahorita en la cita de Shmuel, ¿no? Ney Hashem. Eran las manifestaciones visibles de Hashem, o sea, que eso representaba a Dios mismo. ¿Qué de humanidad hay ahí? No podía haber precisamente ninguna intervención humana, ¿no? Entonces, para redondear el tema, no se puede separar el corbán del altar. Nosotros mismos, por ejemplo, hoy somos llamados corbán. No nos podemos separar del altar. ¿Cómo somos llamados corbán nosotros? ¿En qué me baso? Lo que dice, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 12. Vamos a leerlo, permítame un segundo, para que no nos hagamos ideas extrañas. Vamos a buscar Romanos capítulo 12 desde el versículo 1. Es un pasaje clásico que muchos ya seguramente conocen de memoria, pero lo traigo a colación, ¿no? Por lo mismo. Y vamos a leerlo aquí de esta versión que en este momento no estamos haciendo exégesis de Romanos, así que lo voy a leer aquí, preferiblemente la nueva versión internacional o la Reina Valera 1909. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, perdón, no se amolden al mundo actual, ojo, no se amolden al mundo actual, por ahí empieza la separación. Cuando usted te quiere amoldar al mundo actual, estás, de alguna manera empieza, ojo, empieza. ¿A qué me estoy refiriendo aquí a moldar al mundo? Aquí hay que decirlo efectivamente que en esa época, por ejemplo, el mundo romano era un mundo de liberalidad. La gente creía que era libre de hacer cosas como les viniera a la mente, tenían muy pocas restricciones, etcétera. Ese era el mundo actual de esa época. Nosotros tenemos que hacer las respectivas equivalencias, ¿no? Dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente, mira a dónde lo lleva, la renovación de la mente. O sea, que amoldarse al mundo actual es dejarse llevar de su manera de pensar y en sus razonamientos que diametralmente son opuestos a la Torah, ¿no? Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios que hemos hablado en Efesios, beneficiosa, agradable, porque hace bien a los demás y es completa. ¿Pero qué dice a continuación? Vamos a leer más abajo donde dice, por ejemplo, que ofreced, vamos a ver si este es el pasaje, no sé por qué lo tenía, dice, vamos a ver, dice, ofreced por medio de él, ah, sí, aquí está, aquí está, perdón, dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí lo tenemos, ¿vale? Cada uno de ustedes en la gracia espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí es donde me baso para decir que hoy nosotros somos corbanots. Claro, no que te vas a quemar literalmente, estoy hablando de una metáfora, ¿no? Espero que ya estemos en ese grado de entendimiento. Quiere decir que nuestra conducta, nuestra forma de vivir sea reflejo de esa comunión, de haber sido hecho cercano. Por eso he dicho ahora que no se habla de ofrecer. Aquí, por ejemplo, ponen ofrecer en castellano, pero precisamente acabo de decir que en hebreo la idea no es de ofrecer, sino de, perdón, sino de acercar o de subir. Hacer subir o hacer cercano, hacer, estar allí, disponible, pero no de ofrecimiento, ¿no? Como si el hombre le diera algo a Dios, sino que nosotros tenemos que estar disponibles para Hashem en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, ya se imaginarán que tiene que ver en nuestra comunión con la vida, que es Hashem. Santo, porque Hashem es santo y agradable porque es acepto a él, es compatible con su santidad. Entonces, de aquí viene la base del corban y es lo que estoy diciendo. cuidado con ofrecer, acercar, subir, el corban por fuera, por fuera. Estamos dentro del cuerpo. Esto aplicará, por ejemplo, para los que estén solteros, tú, como ser de Dios, consagrado a su altar, a su servicio, que estás reflejando esa comunión que Hashem ha establecido con su pueblo, no puedes pensar en unirte a un yugo desigual, por ejemplo. O sea, imposible. No se puede bajo ninguna circunstancia. Y esto nos lleva al plano muy directo de decir, oye, los sentimientos que te puede estar reventando el estómago de mariposas, que no, que no, que se convierta primero si es eso. Pero no puedes negociarlo porque empezarás a unirte con algo que está por fuera. Eso, pie de tupa, esa área, ¿no? Pero otros, por ejemplo, que los que estemos casados, o lo que sea, ¿de qué estamos hablando? Que nuestros cuerpos no tienen que estar en comunión con el mundo, por ejemplo. Con el mundo, con unirse con los planes, con los arrebatos del mundo, con las lógicas del mundo, etc. Y para no irnos a definir qué es el mundo y cada detalle del mundo, porque alguna vez alguien me preguntó qué es el mundo, hombre, todo lo que se oponga a la Torah. conoce bien la Torah y ya sabrás qué es el mundo. No puedes pretender conocer el mundo porque el mundo es tan grande, tan diferente, que yo te puedo estar diciendo por cultura, por cultura, esto es el mundo, esto no es el mundo, esto es el mundo, esto no es el mundo. Conoce la Torah y ya podrás vivir en cualquier parte del mundo, en medio del mundo, porque ya sabes, él se hubiera querido sacarnos aquí, nos hubiera sacado hace rato. Y la idea no es esa, sino que vivamos en medio de, sin ser de, el mundo. Eso es lo nuestro es la Torah. Por eso, no podemos ofrecer el corban por fuera. Mira cómo lo dice, ¿no? En cualquier lugar que tú veas, que tú creas, ¿de acuerdo? Que tú puedes ver. Cuidado. Y estamos hablando, repito, de tus olots, de esas ofrendas de reconciliación. Por ejemplo, concreto, para cerrar el comentario, esta mitzvah, en un lugar donde Mashiach no sea adorado, es que tú no puedes estar en comunión. O un lugar donde se piense que todos los caminos conducen al mismo Dios, o que todos los caminos, o todas las religiones son iguales, y todo, al fin y al cabo, todos somos hermanos, que no, no puedes estar en comunión allí. Porque a veces pasa esto, a veces nos queremos nosotros fijar con nuestros propios ojos de que todos parecen iguales, entonces con todo puedo estar bien. Resulta que no. Y lo digo porque hay una situación que pasó en una comunidad en Colombia, donde luego se vieron unidos en una ceremonia que se supone que tiene que ser muy especial, pues allí sentado con el budista, con el musulmán, con el brujo y con el otro. ¿Eso qué es? A eso me estoy refiriendo, por ejemplo. Entonces, no es que en cualquier lugar, hay que fijarse muy bien para que nuestros sentidos no nos engañen ni nos dejen llevar a tener comunión con cosas que no se deben tener. Muy bien, pasemos a la mitzvah número 90. Estos son comentarios que están basados en los sacrificios, ¿de acuerdo? Así que no los voy a leer porque igual hoy no estamos haciendo sacrificios, etc. Ya saben, el pueblo judío se ocupa mucho de eso. Algunos de ellos tienen la intención de volver a hacer el templo y todo lo demás y ya eso lo he hablado un montón de veces que no va por ahí. Entonces, llegamos a la mitzvah que completa 90. Maruj Hashem. Vamos avanzando. Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no degollar ninguna cosa de las que sean Kodesh afuera. Vuelve a insistir en este caso que no, de ninguna manera puedes separar y hacer cosas unas afuera y otras adentro. Mira qué importante, ¿no? Porque cualquiera podría razonar y decir, bueno, yo no lo ofrezco afuera, pero lo puedo degollar afuera y luego traerlo acá. Matar el animal afuera y luego traerlo. ¿Sabes? Hay un dicho por ahí que dice como que mata al tigre y luego le tiene miedo al pellejo, algo así. Lo traigo a colación porque cualquiera puede pensar, bueno, esto lo resuelvo afuera y luego lo traigo hacia adentro. No. No lo puedes degollar afuera. Y mucho menos, repito, la acción se debe realizar ni siquiera por cada uno de nosotros. Acuérdense que si vamos al mundo de los sacrificios, el sacrificio lo tenían que hacer los levitas, que más que ser los levitas era simplemente representaciones directas de Dios allí en ese momento. Entonces, eso te está diciendo que estarías violando dos cosas si lo pretendes hacer afuera. Primero, el hacerlo afuera y segundo, que no esté por medio de un levita. ¿Sabes? O sea, que no lo esté haciendo Dios en pocas palabras. Los sacrificios tenían que ser llevados a cabo por Dios a través de sus siervos. Hoy sabemos que Mashiach nos ha hecho a nosotros sacerdotes, entonces no tenemos nada que ir a hacer afuera. Óyase bien, no puedes sacar lo que es Kodesh hacia un lugar que no lo es. No puedes tratar de mezclar la santidad con lo mundano, con lo que está por fuera de la santidad. ¿Ok? Este mandamiento está basado, a ver si es el mismo texto, en Deuteronomio capítulo veintiocho, vamos a ver, perdón, el doce, se supone que es del tres al cuatro. Vamos a verificar que sea así. Ya vamos a leer desde el uno. A ver, un segundo. Ok. Sí, vamos a ver desde el uno. Dice, estos son los que ustedes guardarán para hacer, materializar en la tierra que Hashem, el Elohim de tus padres te está dando para conquistarla. Todos los días que ustedes estén vivos sobre esta dama, sobre este suelo. Ustedes han de hacer desaparecer a todos los lugares donde sirvieron allí los Goyim, donde ustedes están conquistando a ellos y a sus dioses, sobre las montañas altas, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Ustedes destrozarán todos sus misvejots, sus altares sacrificiales, quebrarán sus pilares levantados, talarán o quemarán en fuego, perdón, sus árboles de Ashera y sus esculturas de sus deidades las van a talar y así ustedes harán desaparecer sus nombres debajo de aquel lugar, perdón, y no harán así para con Hashem su Elohim. ¿Qué te está diciendo implícitamente? Que no puedes venir a pretender utilizar lo que ya hicieron los demás para traerlo para Dios. Esto, vaya, ahora que lo digo, me hace mucho sentido. Ahora leo el chat, ¿vale? No, no se preocupen, ahora leo el chat, pero por ejemplo, es muy común en el mundo cristiano, y no lo hago por andar criticándolo, simplemente que es evidente y todos lo saben, es muy común en el mundo cristiano decir esto lo vamos a santificar para Dios. Algo que hicieron los paganos, y oígase que viene la Navidad, la Navidad la hicieron los paganos, su fecha, su árbol, sus decoraciones, hasta sus cánticos, ustedes no se imaginan cómo hasta las melodías de los famosos villancicos tienen origen dentro de las melodías de los cultos paganos, y fueron luego mezcladas con letras alusivas a Jesús y tal, y mira que son pegajosos, las famosas melodías esas. Entonces, ¿qué ha hecho la lógica de en su momento el catolicismo y luego lamentablemente la cristiandad protestante, que se supone que protestó? Mezclar lo santo con lo profano. Aquí nos está diciendo hasta cortar sus árboles. ¿A quién se le ocurrió que el árbol de Thor o el árbol de otra deidad se podía vestir de Cristo? ¿Quién fue? De hecho, se dice que Lutero, por ejemplo, que fue el primero en llegar por aquellas tierras del norte, Alemania, hasta Lituania, dice que fue en el mundo protestante el primero que puso el árbol y lo decoró y tal, pero antes ya en el catolicismo se había hecho alguna cosa por el estilo. Creo que lo dije hace poco, fue un papa, no me acuerdo ahora el nombre, del año 420 y pico, el primero que decidió mezclar el nacimiento de Cristo con la fiesta pagana de la Saturnalia. Aquí la Torah nos está enseñando, óyese bien, que no puedes mezclar lo que ya habían hecho los gentiles con el culto a Dios. Yo creo que más claro no puede estar hablando la Torah para todos nosotros hoy y para los que vayan a escuchar este vídeo, que no sé quiénes son, pues esto está ahí y lo puede ver cualquier persona, aún aquellos que no hayan sido llamados todavía, que estén ahí buscando, ¿no? Que Dios le hable, en fin. No se puede y este es el gran daño que ha hecho ese movimiento cristiano de querer mezclar lo de afuera con lo de adentro. Entonces, la fecha, repito, el árbol, las decoraciones, la melodía, la famosa cena, las emociones, todas esas cosas han fluido de ahí y se han querido entonces cristianizar. Famosos cantantes, el señor Adrián Romero y todo lo demás, se la pasan diciendo esto. Hace poco llegó a decir, y lo tengo que expresar mi repudio, ¿no? Porque llegó a decir que hablar de Jesús le limitaba porque él tenía que componer canciones más amplias que llegara más gente entonces si mencionaba a Jesús ya lo limitaba a su inspiración, imagínate tú eso. ¿Vale? Hasta allá llega, entonces a eso le llaman madurez, a eso le llaman luego ser un un gran avanzado, una persona ya corrida en el evangelio, ya curtida, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues no, no se puede, no se puede estar mezclando lo que es sagrado con lo que está afuera. Entonces nosotros tenemos que simplemente desarrollar la capacidad de decir, bueno, voy a revisar mi vida, voy a ver qué cosas hasta ahora han estado basadas en las de los gentiles y desaparecerla y quitarla. Ojo, que esto va más allá de la Navidad, no se va a quedar solamente con eso. Estamos hablando de, ojo, vamos a repasarlo, todos los lugares donde ellos sirvieron. Primero de todo, lugares, espacios, cuidado. Luego, que si las montañas, que si los árboles, que si sus altares, que si sus pilares levantados, que si sus estatuas, sus nombres inclusive, van a borrar sus nombres, que no se mencione. Entonces, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, ni fornicación, ni inmundicia, neutro, ni aún se mencione entre vosotros, haz de cuenta que eso es como si fueran nombres de deidades, por ejemplo. No se tiene que andar mencionando estas cosas. Entonces, esto va para todas las áreas de la vida. Tú no puedes, como Corban, que eres un sacrificio vivo, santo, a Hashem, estarte mezclando con cosas de afuera. Que tu vida y que tu conducta y que tus hábitos estén untados de mundanalidad y de las cosas que ya se inventaron los gentiles. Y esto va para todas las direcciones, para todas las dimensiones. Afectiva, psicológica, mental, ¿sabes? Estamos hablando de ti como persona. Entonces, cuidado porque los gentiles se han inventado un montón de cuestiones, ¿eh? Muchas se han inventado los gentiles. ¿Por qué? Como bien lo dice el de la serie de esta, bueno, una serie que dieron por ahí para no darle tanta publicidad, que es una frase de mis favoritas que decía, nuestros sabios dicen que los gentiles inventaron el arte porque no tenían nada que estudiar. Y por ahí va la cosa. Entonces, se han inventado un montón de cuestiones extrañas que, claro, no tenían nada que estudiar. Nosotros tenemos la Torah, tenemos el Evangelio, tenemos los profetas. Entonces, en vez de estar pensando en cosas de afuera, oye, tienes tanto para estudiar, para ocuparte y sobre todo con la revelación del Evangelio, hombre, que vamos, todo el mundo tiene que estar desocupado y practicando, practicando. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta ahí, voy a leer el chat a ver qué cosas hay y ya vamos cerrando, ¿ok? Dice, vamos a ver, allí cuando dice cuerpo no aparece Nefesh o no es lo mismo, bueno, no sé en qué parte del cuerpo se refería el Jaber cuando dice cuerpo, no sé qué versículo sería. Ah, el cuerpo en romano, me imagino que debe ser vuestros cuerpos, ¿no? Bueno, puede ser Nefesh o puede ser Bazar, Guf, hay muchas palabras en Hebreo para referirse al cuerpo nuestro, puede ser Nefesh, repito, por la extensión de pescueso que es garganta, como puede ser carne, Bazar, como puede ser la palabra que también existe, ¿ok? Así que todo esto es equivalente. Nosotros somos ahora el Corban por ser de su cuerpo, claro, somos sacerdotes pero no en la orden de Malkitzedek, hombre, sí, según la orden de Malkitzedek, claro que sí, Levitas no, pero sí bajo el sacerdocio de Malkitzedek, bajo Mashiach, recordemos que Malkitzedek es un nombre que describe uno de los atributos de la Deidad, ¿no? Bien, ¿qué más me dicen por aquí en el chat del Papa Julio I del año 350? Bueno, creo que sí, ¿no? Tendría que verificarlo, hay que verificarlo porque me da la impresión que había leído cuatrocientos y tantos, ¿sabes? Pero hay que verificar el dato, voy a anotarlo y ya lo estaremos revisando. Dice, el pastor de iglesia donde iba me dijo que Lutero, un sueño, había recibido una revelación de parte de Dios con el árbol de Navidad y que la estrella que decora el cúpulo de árbol de la estrella que anunciara el nacimiento de nuestro Señor. Sí, seguro, segurísimo que fue un sueño del Señor. Estas son las cosas que a mí me chocan mucho, ¿sabes? Del mundo, del mundo a veces, no sé, porque la gente, yo lo digo y se lo dije a alguien hace poco, no puede ser que tú tengas un sueño que contradiga la Torah, ¿sabes? y lo mencioné en su momento con el caso de la visión de Pedro, imagínate tú que alguien hoy tenga la visión de Pedro, es que no se lo piensa, sale enseguida a comprar el cerdo y el pulpo y el calamar para hacer un asado, ¿sabes? Pedro tuvo una visión y él sabía que no era eso lo que quería decir, ¿a qué me estará queriendo? Es que Dios no puede estar contraeciendo su Torah, imposible, pero este Señor, supongamos, vamos a suponer que tuvo el sueño, pero claro, como no estudia la Torah, salió corriendo alegre a decorar el árbol, un árbol pagano, si se hubiera enterado de Euteronomio 12, sabría que había que talar los árboles de los gentiles, no decorarlo por Dios, ¿me explico? Pero claro, tuvo un sueño el Señor, a eso me refiero, cuidado con lo que sueñas, mejor dicho, como dijo Dios al profeta Jeremías, oye, no crean ni a sus sueños, se lo dijo cuando ya se iban de cautividad a Babilonia, no le crean ni a sus sueños, porque ustedes no han entendido nada de la Torah como para ponerse a tener sueños, ¿sabes? Ese sueño mándalo por allá, cuando hayas estudiado, ya empiezas a soñar, ¿vale? Cuidado. Dice, ¿la fiesta de Hanukkah es pagana? No, nada que ver. A ver, hay que hacer la precisión que Hanukkah, yo hice, de hecho, un material del año pasado, se los voy a volver a recordar, no me gusta hacerlo, pero bueno, de pronto no todos lo han leído, no se acuerdan, no está de más. Hanukkah es una conmemoración histórica, y el primer gran sello que tenemos para saber que no fue pagano, hombre, Mashiach estuvo por allí, que habría podido optar no estar, ¿sabes? No estar, pero no hizo ningún tipo de discriminación o de ataque contra la conmemoración. Esto es una conmemoración histórica. La Hanukkah se le llamó a ese primer grito de independencia que como bien expliqué el año pasado muy detalladamente, no fue que se arreglaron todas las cosas allí, que es lo que a veces enseña el judaísmo, como que wow, todo fue maravilloso, ¿qué va? ¿qué va? De hecho, expresé el año pasado cierta sorpresa, creo que lo dije, esa palabra, o hasta desconcierto, porque claro, cuando investigas la historia y qué fue lo que pasó, tampoco era como para echar cohetes, como se dice aquí. La cosa no era como para echar cohetes, porque hay muchas cosas que se siguieron haciendo mal, y que sí, 22 años después fue que se logró echar a los griegos, pero echaron a los griegos y luego no se arreglaron las cosas del todo, pero aún así se conmemora el hecho de que hubo una victoria, no había venido más Shiaj, es un hecho histórico, nada más, pero no tiene nada que ver con una fuente pagana, ¿sabes? No es una fiesta más de invierno, de hecho, ahora cae a finales del otoño, dentro de pocos días, el 30, lo vamos a estar conmemorando, los que lo conmemoramos, porque los gentiles no es que estén obligados, no es un mandamiento, no es una ley, una fecha que Dios haya establecido, así que en ese sentido hay la libertad de quien lo quiera conmemorar y quien no, hombre, pero las cosas, a no mezclarla, yo me acuerdo hace muchos años allá en Barranquilla que prácticamente al rabino le faltaba era disfrazarse de Santa Claus, estaban regalando cosas como en Navidad y todo, entonces, cuidado con no mezclar cosas con los gentiles, ¿sabes? Porque en algún momento se usaba esto de regalar, yo regalé, pero luego uno va replanteándose cosas, ¿no? Porque es lo que pasa, uno va con la inercia, pero luego te tienes que poner a pensar, ¿qué es lo que estás haciendo y por qué lo haces? Pues todos somos muy inerciales, ¿sabes? Pero luego, dice, voy decantando, ¿por qué lo hago? ¿De dónde saco esto? ¿Para dónde va? ¿Se está pareciendo a esto? ¿Sabes? Y todo eso te lo vas planteando. Pero, no, en definitiva no es una fiesta vagana. Dice, ¿podemos comer pan de muerto aunque sea sin estar... Hombre, ya con el nombre a mí me da, vamos, angustia ese nombre. No, pan de muerto, yo creo que eso está asociado con una fecha de allá en México, ¿no? El Día de los Muertos, creo que es, ¿no? Si mal no estoy. Hombre, eso está inspirado en eso. Vale más que no. Aquí hay un panetón, ¿verdad? El panetón de no sé qué, de reyes, algo así. Y bueno, eso también lo expliqué que no, eso es producto de esa conmemoración. Y hay que evitar evidentemente las asociaciones. Vale, estudiante, bueno, ahora pongo el correo, no se preocupe, dice, ¿cómo comer la comida que sobra de Navidad otra celebración? Eso es, vale que no. mejor que no, en serio, miren, el Talmud dice que los judíos, y eso no lo veo tan exagerado, hay cosas que aprender, el Talmud dice que no se hacían negocios, ni cosas con los gentiles, ni tres días antes, ni tres días después de sus fechas, para que ellos no tuvieran motivos de agradecerle a su Dios. ¿Sabes? Eso siempre se me ha quedado bravado. Interesante, ¿no? Así que ahora que me preguntas que comerse la sobra de Navidad, hombre, no, no, eso mejor que no, ¿sabes? No, no, porque luego los gentiles son muy astutos y te sacan en cara las cosas. Es mejor no darles de qué hablar. Dice, Euteronomio 13 a 1, si el sueño lleva al pueblo a separarse de la Torah, hay que desecharlo. Claro, por supuesto, muy bien. Vale, el día de todos los santos según celebra la muerte acá en México, eso es pagano, eso no sale en la Torah. Nuestras fechas son las que están de parte de Hashem y que están homologadas con el Evangelio. No, no pones a buscar fechas de los gentiles. Dice, pero si con el nombre y la intención con la que son elaborados son suficientes para decir, claro que sí, en eso estamos muy de acuerdo. Bueno, el correo para quien lo ha solicitado, vamos a escribirlo aquí, tengan paciencia porque a veces no, bueno, no respondo tan inmediatamente. Estoy haciendo muchas cosas como hoy lo puse por allí, pero siempre trato de sacar el tiempo, ¿no? Bueno, muy bien, Javerín, con esto hemos terminado el día de hoy, espero que haya quedado claro. Una gran lección creo que para todos, no romper lo que está unido, no causar separaciones, no irse a mezclar con lo que está afuera, no profanar y mantener distancia total y absoluta con los gentiles en sus cosas, en sus inventos, y cuidado con los sueños. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Shabbat Shalom. De ahí trajo los. Gracias. Gracias.